La sociedad uruguaya y el Frente Amplio quedaron conformes con las respuestas que ayer dio el presidente. Esperábamos una mayor contundencia en términos de responsabilidades políticas, esperábamos una mayor contundencia en materia de destituciones, esperábamos una mayor contundencia en asumir con modestia errores que la propia presidencia cometió. El presidente no le puede dar una orden de intervenir en dos ministerios a un asesor y si interviene, la sociedad uruguaya no lo puede ver con naturalidad. No nos podemos acostumbrar a ver estas cosas con frivolidad. Gracias por ver el video.